Buenos días, mirad, vamos a hacer un plato muy sencillo y rico, ¿vale? Viene un día de agua, hace tal tiempo tonto, pues apetece un platito de cuchara. Entonces, no nos vamos a complicar mucho la vida y vamos a hacer algo muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces, mirad, anoche dejé unos garbanzos en agua. Los tengo aquí, tengo un costillar, punta de jamón, cebolla y un poquito de pimentón. Entonces, esto es así de sencillo, ¿vale? Ya tengo aquí puesta en marcha la olla, le tiramos el agua, la poquita que queda ya, si es que queda algo. Y entonces, vamos a ponernos en marcha, vamos a darle alegría como siempre. Venga, venga, garbanzos adentro, noche volumbre y vamos a... Tengo aquí un costillar, mirad, bueno, tengo aquí dos puntitas de jamón, ¿veis? Bueno, vamos a hablar. Oh, papá, piensa que no me quieren. Soy un delincuente y juego con las mujeres. Tenía razón, no se equivocan. Ahora por todos, todos soy el que la paga. Cuando te veo pasada por el parque con tus amigos. No me quiero imaginar que tú no vuelvas conmigo. Recuerdo esos momentos que juntos hemos vivido. Y solo quiero olvidarte, pero es que no lo consigo. Vamos a echar medio, mamá. Todos los sueños desde pequeño. Pero echa un tú y ser un amor de mí. Ya yo lo voy a partir, lo puedes hacer entero, ¿vale? Me quiero vivir toda la noche a sufrir. No puedo estar feliz si no estoy un tapín. Sé que no sé vivir toda la noche a sufrir. No puedo estar feliz si no estoy un tapín. No puedo estar feliz si no estoy todo junto a mí. Y le di la esencia. Y a dónde vas tú te llevas un pedacito de mí. No estoy en vida y no sé vivir. Porque por la noche solo quise sentir. Y a dónde vas tú te llevas un pedacito de mí. Y a dónde vas tú te llevas un pedacito de mí. Un poquito de agua. Vamos a echar un poquito de agua. Vamos a echar un poquito de temperatura. Venga, voy a echarle un poco más, porque es todo, si no va a ser corta. Venga, voy a echarle un poco más, porque es todo, si no va a ser corto, si no va a ser corto, por mucho que te quieran, tú ahoga conmigo, nuestro sueño desde pequeño, eres tonto y tener un amor eterno. Mira, estos cachitos los voy a dejar de reír, mira, esto solo abre. Venga, voy a echarle un poco más, porque es todo, si no va a ser corto, si no va a ser corto, todo fuera, empieza por aquí un poquito, y a ver, ya lo tenéis, sencillo, la cebollita, eso, si queréis echarle un tomate, se lo echáis, vamos a echarle un poquito de sal, por aquí. ¿Quieres alinear tu sonrisa? Hay una clínica IMPRESS en Madrid cerca de ti. En IMPRESS somos expertos en ortodoncia en visión. Y ahora tomo aquí un poquito de pimentón, siempre de la vela, el mejor pimentón del mundo, un poquito, oye, un poquito, como una cucharadita, oye. Ya está. Pesa un poquito más de agua. Y hacemos un plato de cuchara especial. ¿Vale? Si queréis echarle una morfina y un chorizo, pero ¿pa' qué? ¡Vale! Voy a tener que limpiar esto, y luego os enseño como... ...como ha quedado. Así que nada, vamos a disfrutar del domingo. ¡Venga, un beso para todos, para ellos y para ellas! ¡Saludos!